Sobre la colocación de esta estatua en la calle de Oaxaca y en Bolívar Zaragoza, Juan Bosco. Sí, bueno, hubo una solicitud de la iglesia, de la oratoria de la calle de Juan Bosco, en elegir la estatua en la parte de afuera. La estatua ya existe, ellos la tienen en la parte de adentro y quieren colocarlo en Oaxaca y en Bolívar Zaragoza. El comité se sometió a consideración del comité, el comité lo vio con buenos ojos y les avisamos que tienen que firmar el compromiso del contrato para que se hagan cargo de la manutención y de los gastos que cueste la elección. Ellos están de acuerdo y la sesión de hoy se va a aprobar, ya está listo con todos los regidores y no hay ningún inconveniente. Están los dictámenes correspondientes y se va a elegir ahí. Menciona algo muy importante que es el mantenimiento de los monumentos. ¿Sigue con este programa y cómo va? Bueno, ya no es programa, ya está en el reglamento que ya fue publicado. Hoy ya todo aquel que pida, solicite al municipio elegir un monumento, tendrá que firmar el contrato. Ya es parte del reglamento, ya no es un programa, ya todos los monumentos a partir de esa fecha. ¿Y las organizaciones de la sociedad civil que se comprometieron antes de que este reglamento? Sí, esos siguen, como el Rotario, por ejemplo, con el Cancho, y todos esos siguen adoptando su monumento. Y se supone que ya a partir de esta fecha, pues ya todos van a tener quien los mantenga. ¿Vemos algunos monumentos que están incluso todavía vandalizados, descuidados? Sí, la mitad de ellos tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido para suplir las placas. Las placas, una idea de lo que puede ser la placa, es madera, con un barrimista, es contra el agua. Esto es mucho, muy barato y tenemos el censo de todos los monumentos. Y tenemos que realizar 37 placas de este material para ponerlos. Esto es un bajo costo, no a comparación de lo que cuesta una de bronce. Entonces nos dimos cuenta que muchos están vandalizados, muchos están grafiteados. Y bueno, hicimos un reporte y lo mandamos a las dependencias correspondientes para que vayan a hacerlo. ¿Cuál sería la inversión con estas placas? La inversión de estas placas no pasa de 30 mil pesos. En el total de los monumentos. Sí, así es. Sí, es muy barato, pues. Es una impresión, esa color, la madera y el barniz. Y va a ser por los dos lados para que el agua no lo dañe. Calculamos que en buen estado puede durar unos 6, 7 años y había que reemplazarles. Pero aún así el costo del bronce es mucho más barato. O sea, podemos subir todas con lo que cuesta una con la placa. ¿Aún así se las van a robar? Sí, en lo que experimentan. Sí, el problema es la agresión a los monumentos, no tanto ya el material. Porque hemos visto otras que ponen muy delgaditas y también se las están llevando. Una lastima.